Estamos en el Visitón, evento importante para nuestro banco que marca trabajo intersectorial entre varias divisiones del banco. Sabemos que la bicicleta es uno de los principales modos de movilidad sostenible y es lo que queremos impulsar conjuntamente con la caminata y con el transporte colectivo. En esta jornada vamos a estar trabajando junto con el equipo de gobierno, desarrolladores y ciclistas para trabajar a través de datos abiertos y de código abierto en soluciones y propuestas que le permitan a la Intendencia mejorar sus políticas públicas. Las ciudades de la región encuentran en la movilidad sostenible uno de sus mayores desafíos y es por ello que desde el BID estamos organizando los hackatones referidos a la movilidad en ciudades inteligentes. La idea primeramente era desarrollar dispositivos porque mi área es así, soy diseñador industrial y quise crear un producto en el cual sirviera de acople a las bicicletas para incentivar el uso de las bicis acá en Montevideo. Bueno, nosotros estamos trabajando en intentar fomentar el ciclismo a nivel de los ciudadanos y también queremos mejorar lo que sería la seguridad para que más gente se anime y pueda circular. La mayoría de las personas no se transportan más de 5,5 kilómetros desde lo que es su casa a su centro de estudios o lo que es su centro de trabajo y a nivel mundial se considera que hasta 6 kilómetros es adecuado para movilizarse en bicicleta para la movilidad diaria. Entonces en ese sentido nos parece que la bicicleta debe ser promovida, es un elemento saludable, es un elemento inteligente para el transporte de la ciudad. De toda esta cantidad de gente que está poniendo su inteligencia al servicio de la ciudad podamos tener tecnología también al servicio de este medio de transporte tan saludable y tan recomendable para cualquier ciudad como es la bicicleta. Durante seis meses un equipo interdisciplinario, desde distintas disciplinas, va a estar trabajando para fortalecer y viabilizar las ideas que aquí se desarrollen. Los sacatones son un instrumento para poder escuchar de forma activa a la sociedad civil y trabajar conjuntamente con las autoridades públicas, privadas, alrededor de un tema que nos convoca a todos. Donde justamente queremos poner la inteligencia al servicio de grandes objetivos y un cambio estructural del transporte público donde la bicicleta tiene un lugar es parte de sus objetivos, unirlo al generar conocimiento, a generar ideas, al lograr que la creatividad aporte a una mejor ciudad nos parece maravilloso. Música Música